Hola, soy Marcelo de motosyrepuestos.com Les quiero mostrar una bomba de freno delantera de scooter 125 y 150 centímetros cúbicos El hilo es hilo de 8 milímetros Viene con el cálcel tal cual lo están viendo Y bueno, esta es una bomba de freno delantera de scooter Este repuesto lo pueden comprar online Y nosotros hacemos envío a todo Chile a través de Turbus Starken Y lo pueden, si quieren, si están en Santiago Pueden visitar el link donde estamos ubicados Nuestra oficina de Santiago Centro Así que lo pueden pagar directamente acá y retirarlo Me despido de ustedes, soy Marcelo de motosyrepuestos.com Hasta el próximo video